Tenemos la noticia de que Melina León está en el hospital. Una de las participantes del nuevo reality de Univision, Tu Cara Me Suena. Rauli, que comenzó, el primero fue Gianni, el cual entrevistamos de la casa y lo vimos asintomático, lo vimos bien Rauli, incluso hizo su presentación el próximo fin de semana desde casa, todo estaba perfecto hasta que poco a poco ya estamos en cuatro contagiados. Cuatro contagiados, incluyendo Chantal Andere y Melina León, que dice que mientras estuvo en la casa, que estaba sintiéndose extremadamente mal, que todo lo que comenzó cuando ella estaba tratando de imitar a Alejandra Guzmán en el show, le faltaba el aire y ella no sabía lo que era. Y que cuando le empieza a faltar el aire y estaba haciendo esta imitación, ella unos días antes le había dado que estaba negativa en el coronavirus. Después le dio que estaba positiva y han parado de hacer este programa por ahora. Y ya hay cuatro participantes que tienen COVID-19 y la primera en el hospital es Melina León. Bueno, y esto prueba nuevamente... Le deseamos lo mejor. Rauli, esto prueba nuevamente lo rápido, o sea, lo contagioso que es el coronavirus, porque a mí me consta que Univision en un momento me dejó en casa por 14 días porque mi hijo estaba en una fiesta. Ni yo, o sea, yo estaba en la casa tranquilita y al ver a mi hijo Lorenzo en una fiesta, me consta que han tomado todas las medidas posibles, señores, para protegernos a todos. Sin embargo, en este show no ha pasado. Y esto es difícil cuando se acumula mucha gente en el mismo lugar. Este es el problema que hay. Es muy difícil. Así que, Melina León, le deseamos todo lo mejor a Chantal Andere, a todos los demás que tienen coronavirus, pero la única que está seria ahora, las otras gente tienen síntomas, pero no están serios, o no tienen, algunos de ellos no tienen ningún síntoma. Sí, ¿no? Pero ella está en el hospital Melina León. Un abrazo fuerte. Con falta de aire, claro. Y todo lo mejor, señores. Y todo lo mejor, señores.